En esta tendencia, además de lo de Kiko Laquema, que el presidente le pidió que se entregara, no debió el presidente. Métese en eso. Métese en eso, solo hace jefe la policía, el director de la policía, no el presidente. El presidente tiene que cuidar el cargo de presidente, no debe meterse ahí, porque si mañana lo matan, como se espera que va a suceder, entonces... Pero ya salió la información de que lo mataron acá, fue falso. No, todavía, no hay... Hace una hora que Litín Diario publicó una información de que la familia estaba pidiéndole a él que se entregara. Que se entreguen. Entonces, además de que es tendencia Kiko Laquema en el país, es tendencia Omar Fernández, Farid Raful, es tendencia también Miran Germán. Y en esta ocasión, señores, el tiempo, por eso es que la cosa hay que anotarla. No es por bien. La gente, la sociedad, ha visto una cara totalmente diferente de Miran Germán. La víctima se convirtió en victimaria. Increíble. Ver a Miran Germán en posición de inquisidora, tratando incluso de humillar a una aspirante, a una juez, pero aspirante a juez del Tribunal Constitucional, no le gustó a la sociedad. Y la están quemando. Y no es Kiko Laquema. La están quemando en los medios de comunicación. ¿Por qué? Le mandé ahí para que ustedes vean la tendencia de Twitter ahora mismo, porque ayer fue tendencia el día entero, y hoy lo es también. Se está hablando mucho, ¿por qué? La posición de la juez es que está de acuerdo con la vida, que independientemente de que sea incesto, una violación, que sea incesto, que sea lo que sea, ella dice, hay que preservar la vida. Ahora, aparentemente, Miran Germán no está de acuerdo con ella e intentó ridiculizarla en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso no cayó bien. Y si ustedes entran, van a X o a Twitter, vamos a seguir diciéndole Twitter, porque la cultura, ¿verdad? Entonces. Se dice, ya no se dice tuitear, sino esquiar. Esquiar, ¿verdad? Entonces, si usted entra y ve los comentarios, no de gente cualquiera, sino de estructuras comunicacionales y de figuras políticas, religiosas y de todos los sentidos, criticando a Miran Germán, porque no debió maltratar a esa juez. No debió querer imponer su ideología. Y entonces la gente recordó a Jean Alain cuando la intentó ridiculizar. La intentó ridiculizar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Fíjense ustedes que la víctima hoy o ayer se convierte en victimario. A la gente de la sociedad actual no le gustan los abusos. La gente reacciona. Y penosamente, Miran Germán ha caído en esta trampa de ella misma porque, señores, el poder, qué cosa más asquerosa. Pero no es el poder, es lo que somos. Yo creo que el poder no te cambia, sino que saca a relucir lo que realmente eres. Es posible. Entonces, voy a corregir. No es el poder las personas, ¿verdad? Exacto. Porque, ¿por qué Miran tiene que, usted, ella, usted le preguntó y ella le respondió, ¿por qué seguir con ese tono inquisidor? Como queriendo decir, usted está equivocada, soy yo la que tengo la razón. Y si usted no está de acuerdo conmigo, yo no voto a favor suyo, que de hecho se sabe que no va a votar a favor de ella. De hecho, se sabe que esa juez no va a pasar. Entonces, es algo penoso que estemos viendo, señores, que las posiciones, tanto en el Ministerio Público, las posiciones de importancia en la República Dominicana, la estén tomando gente que quizá no es tan preparada. ¿Tú lo sabías? No, no lo sabía. Ella es Cecilia Badía. No sabía, de San Francisco. Sí, ella trabajó en la, como secretaria, ella comenzó como secretaria en la Cámara Civil, cuando era la doctora Eglis Smurdov, la juez de ahí. Luego estudió derechos, se hizo abogada y entonces ya existió. La juez, escúchame Carolina, la juez no supo manejar bien el tema, porque, señores. Es que no es el escenario para profundizar sobre un tema tan sensible. La presión, la presión que tú estás frente al presidente, en el Consejo Nacional de la Magistratura, para un cargo tan importante como es el Tribunal Constitucional, cualquiera, a cualquiera le tiemblan las piernas. Cualquiera se ha vuelto. Es que el tema, la pregunta, ok, está bien, pero el escenario para intentar, como continuar, o sea, profundizar, querer fijar tu posición, ella como evaluadora, y lo sensible del tema, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del tema del aborto, de un tema religioso, de un tema constitucional, de un tema sensible, donde tú pones entre la espada y la pared a una persona en medio de todos esos evaluadores. Siendo tan amalgámico el contenido de ese tema, todo el mundo tiene una opinión que puede diferir de la tuya y él puede entender que está en lo correcto, y tú también entiendes que está en lo correcto. Es que un escenario como ese, para debatir de manera profunda, no es el adecuado, o sea, estuvo realmente fuera de lugar. Ni tampoco eso determina la calidad ni las condiciones de una persona, el hecho de que no opine como tú, no lo determina, y que es lo que mucha gente cree. No cayó bien realmente. Y de hecho, que no opine bien, porque puede ser que la persona se equivoque, y puede ser una persona con muchísimas luces. Hay gente que no tiene quizás la capacidad de la oratoria, como por ejemplo la tiene Leonel, que tú dices, este hombre difícilmente se equivoca a nivel de oratoria. Sin embargo, hay gente que quizás pudiera tener más capacidad en otras áreas que él y no lo sabe comunicar. Y entonces, esto no le gustó a la gente, y qué mal que Miriam se viera, ¿verdad?, en esta posición. Y yo creo, miren, y es una sugerencia que le hago a la magistrada Miriam Germán, ella debería renunciar de ahí, porque va a salir, cuando le pasemos factura, con numeritos, ¿qué fue lo que hizo en su gestión? No vamos a encontrar absolutamente nada. Como decía Amado, no ha ido a una fiscalía del país. ¿Y qué procurador es usted que dirige a fiscales y no va a San Francisco a ver lo que está pasando en San Francisco? Usted tiene que bajar a San Francisco a ver. ¿Y cómo está esto aquí? Esto está como sucio, deberíamos limpiarlo, porque usted es la que dirige a los fiscales y al Ministerio Público, incluso ir a las cárceles que le corresponde a usted, porque la penitenciaría o el sistema penitenciario de la República Dominicana es una dependencia de la procuraduría que usted dirige. Entonces, usted también tiene que ir a las cárceles. Yo estoy seguro que Amado, porque llegué a ver incluso muchísimas noticias de eso, y va constantemente a la cárcel, a las dos cárceles que tenemos aquí en San Francisco de Macorís. Y a la de Samaná, a la de Salcedo. Exactamente, porque le corresponde incluso a él como Ministerio Público preservar los derechos de esas personas que están privadas de libertad. Entonces, yo creo que Miriam es un buen momento para que renuncie, porque yo creo que ella no está apta ni para el cargo de procuradora, ni para seguir ya por un tema de edad en esa y es posible que termine mal, que termine mal. A veces, señores, el deseo de poder o el deseo de vengarnos de aquel que en un momento nos hizo daño puede llevarnos a cometer errores y a terminar mal. Eso es como los peloteros. Cuando los peloteros no saben retirarse a tiempo, terminan pasando vergüenza, arrastrando todo en la vida, Yerlian. Tú tienes que saber cuándo ya... Cuando llegue el momento de irte. Tu momento ha terminado. Por ejemplo, nosotros hablábamos en estos días de Francisco, el comunicador de Univision, me parece que era el señor que ahora está en CNN, que le hicieron un programa, CNN lo contrató y realmente ya no pega, porque él tuvo una etapa muy buena y a veces es mejor hacerlo como retirarse con dignidad, vamos a decir, y aplica para todo. El caso de doña Miriam, posiblemente su... El caso de Biden, el presidente de Estados Unidos, un hombre que está en una condición senil, o sea, su mente no está bien y tú lo ves que es buscando reelección. Bueno, gracias. Hay que indagar, debemos de indagarnos, hacer ese trabajo de introspección. Pero en los cargos... Bien, gracias a Yerlian por el tema.